Señor, ¿no suena esta cuerdita? Y es el momento en donde Janet nos cuenta curiosidades de animales. ¿Por qué llega? Amiga, amigo, para vos, pequeño, niño, niña. Planet Janet. ¡Claro que sí, Mercedes! ¡Claro que sí, Mercedes! ¡Oh, thank you! ¡Oh, thank you! Me parezco como una shankyona. Me parezco así como importada. Bueno, Marce, hoy tenemos en Janet Planet. Es impresionante la gente cómo me escribe. Me pone, Janet, por Dios, enséñame más. Muy bien. Ese es un pedido genial, ¿no? Porque no cualquiera recibe ese tipo de pedido. No, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Y yo le digo, espera, cada cosa hace tiempo, le digo yo. Correcto. Y yo me lo enseño, Marce. Muy bien. Claro que sí. Entonces, hoy es el momento de un animalito que a todos nos gusta. Ay. A ver. Es hermoso. Es hermoso. Es un insecto. Y vamos a hablar hoy de un insecto antisopteros. ¿El qué? Antisopteros. Ajá. Es la libélula. Mirá la libélula. Mirá la libélula. Mirá qué hermosa que es. Es hermosa. Es de todos los colores. Pero así como la ves tan dulcecita, vos sabías que la libélula es considerada uno de los depredadores más grandes del universo animal. ¿Epa? ¿En serio? Yanni es la más depredadora de mis amigas, Marce. La Yanni ve un novio. Acá la tenía la Yanni. Te jura que le tengo que llevar acá. La Yanni ve un novio y te lo depreda. No, 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 no se le puede. No, no hay que invitarla nunca. No hay que invitarla, pero te cae la Yanni porque es como la libélula. No. Vuela más de 85 kilómetros por hora. Es rápida, como la Yanni. Claro. Es rápida, vuela rápida. Eso vuela la Yanni. 85 kilómetros por hora alcanza. Es velocísima. Es velocísima. Es la Yanni, Marce. Bueno, a lo mejor por la formita que tiene el cuerpo, viste cómo es como un tubo. Porque es aerodinámica. Ah. Te estoy tirando una cosa. Porque tiene como el palo largo, ¿ves? El cuerpo es un palo largo y las alitas son muy medianitas. Entonces le da masa y vuela, 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 vuela. Claro, por eso toma esa velocidad. Claro. 85 kilómetros. Y otra cosa que también es particular de la Yanni y un montón de amigas mías. Están sobre la tierra antes que los primeros dinosaurios. Yanni, te recabe esto. Toma, Yanni. Te recabe. Es re vieja. Es re vieja. La libélula así linda como la ves, es re antigua. Porque está antes en la tierra que los primeros dinosaurios, Marce. ¿En serio? Te juro. Es re... ¿Pero esto está chequeado? Está chequeado, Marce. Está chequeado. Si yo lo que tengo es en serio. Yo hablo con los huelabosques, todo. ¿Ah, sí? Para preguntarle esto. Muy bien. Chicos, me tiran data y ellos me la tiran. Muy bien. Es todo verdadero esto. Te tiramos data de la libélula. Claro, me dicen, ahí te tiran lo de la Yanni, digo lo de la libélula. Claro. Y me tiran. Otra cosa, Marce. A ver. Pueden ver 360 las tipitas estas. Pueden ver 360. Ay, eso me encantó. Sin dar vuelta a la cabeza, la libélula, tú que te estás diciendo que pasa atrás. No. Ojo, Marce. Ojo, Marce, sí, yo te hice. ¿Vos sabés qué es el sueño de ti? Ver 360. ¿A vos te gustaría ver 360? ¿Viste cuando decís que gustaría tener ojos en la espalda? Por ejemplo, vos pasás caminando. Ay, contame, Marce, contame. No, no, no. Pero decime, a vos también te gustaría tener. Cuando uno dice tener ojos en la espalda, vos pasás caminando. Y escuchás que hablas. Y no saben los demás que vos tenés ojos en la espalda. Entonces vos vas viendo. Vos vas viendo. Todo lo que pasa. Eso le pasa a la libélula. Mira, sabe todo. Claro, por eso sabe todo. Por eso, Marcela, no tienen problema las libélulas, esto es verdad, de aparearse en cualquier momento. En cualquier lugar. Dicen de verdad, esto es verdad. Yo cuando llegué yo no podía creer. ¿A vos no te ha pasado que estás en el río y se te posan? No. ¿Se te posan dos libélulas? Sí. Dándole masa, viste, que están ahí. Porque pará, que esto es verdad, esto es verdad. Porque dice que donde sienten el cuerpo caliente y el humano, ahí se posan. Claro, es como un lugarcito calentito. Claro, sería como el hotel perfecto para ella, viste, como el hotel de alojamiento, tu rodilla. Claro. Porque a mí siempre que estoy en el río, tú que la doba ahí dándole masa siempre. Claro. Te siguen la... No sé qué captarán, Martín. Tu temperatura corporal. No sé qué captarán. Tu temperatura corporal. Y se me ponen las dos en la rodilla ahí. Y no tiene problema de aparearse en cualquier lugar. El apareo empieza en el vuelo. Y después le da finalización, para no usar otra palabra, en el piso. O en un lugar calentito. En un lugar calentito como en tu rodilla, ¿entendés? Claro. Y se aparean ahí impresionantemente, porque pueden ver 360. Muy bien, me encantó. ¿Cómo aprendemos? Sí. La verdad, aprendemos muchísimo. ¿Trajiste más curiosidad? Tengo, tengo muchas más. Bueno, bueno, bueno. Me lo vas a dar en un rato. Todas se cierran con la Yanny. Todas. No, todas. Para mí la Yanny fue ni melula. Yo creo que partimos animales parecidas a la Yanny y cierran todos con ella. La Yanny, sí. Algún gorila se parecía a mi novio. Todo eso, sí. Siempre se parece a uno. Sí, siempre se parece a uno. Bueno, eso es...